No te marchas nunca, no te marchas nunca, no te marchas nunca, no te marchas nunca, de la vera mía. No te marchas nunca, de la vera mía. No te marchas nunca, de la vera mía. No te marchas nunca, no te marchas nunca, de la vera mía. No te marchas nunca, no te marchas nunca, de la vera mía. 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 No te marchas nunca, de la vera mía.